Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy María Escudero. Os doy la bienvenida a una nueva sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de Redpal. En esta ocasión tenemos un tema muy práctico y de mucha importancia para las personas que lleváis pacientes en domicilio y es el manejo de pacientes crónicos con ventilación mecánica en domicilio. Y para esto hemos invitado a una docente de lujo, que es una persona que trabaja cada día en esta temática, es Esther de Benito, ella es neumóloga y trabaja en la unidad de ELA y Ventilación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Esther, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a colaborar en esta sesión. Y bueno, cuando quieras yo te cedo ya la palabra. Muchas gracias María, muchas gracias. Bueno, pues nada, yo encantada de que me hayáis invitado y dado la oportunidad, porque creo que estas sesiones de formación nos ayudan a todos y sobre todo también a llevar mucho mejor los pacientes y bueno, creo que son bastante necesarias, así que yo encantada. Pues como bien ha dicho María, el tema que vamos a hablar hoy es el manejo de pacientes crónicos con ventilación mecánica en domicilio, ¿vale? Que es un tema que a priori en personal que no está acostumbrado del todo a usar el tema de la ventilación, pues puede dar un poquito de miedo y susto cuando llegan a las casas de los pacientes y se encuentran todo el tipo de máquinas, días, partes de la ventilación, etcétera. Entonces, vamos a empezar, voy a compartir, voy a poner en modo presentación. Este es el índice que vamos a llevar, voy a empezar con una introducción, después vamos a hablar un poco de las indicaciones de ventilación mecánica domiciliaria para que entendamos un poco mejor el tipo de paciente, los objetivos y el control de la ventilación, el perfil de pacientes que nos vamos a encontrar en domicilio con ventilación mecánica. Vamos a hablar un poquito también de los distintos dispositivos que podemos encontrar y de las partes de una ventilación, los problemas o incidencias que pueden surgir en relación a la ventilación, que no son pocos y probablemente a medida que vayamos viendo la sesión os acordéis probablemente de pacientes que os han surgido, tanto dudas como incidencias, etcétera. Después vamos a hablar de los distintos equipos de asistencia en domicilio y finalmente hablaremos un poco de la sedación en pacientes ventilados y la situación de últimos días de estos pacientes, que puede generar algunas dudas. Entonces, para empezar con la introducción, bueno, todos sabéis que los programas de hospitalización domiciliaria están teniendo un gran desarrollo en los últimos años como consecuencia de que está aumentando mucho el número de pacientes crónicos y de hecho a nivel nacional pues se cuenta con 110 unidades de hospitalización domiciliaria. En el caso concreto de neumología, el 15-20% de estos pacientes sufren enfermedades respiratorias crónicas y de hecho hay estudios que demuestran que la hospitalización domiciliaria es útil, segura y eficiente en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como la más frecuente que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Concretamente en el caso de la neumología, los avances en el diagnóstico, el desarrollo tecnológico y una mayor accesibilidad a las terapias ha hecho que este tipo de pacientes, o sea que haya aumentado el número de pacientes cada vez más complejos con ventilación mecánica en domicilio. Esto además después de la pandemia con el auge que hubo de las UCRIS ha aumentado también el número de pacientes complejos con soporte respiratorio que se van de alta a domicilio, o sea son pacientes que están un tiempo en el hospital con bastante dependencia de aparatos de soporte respiratorio y se van de alta a domicilio con una serie de dispositivos que los hace pacientes muy complejos a la hora de después manejarlo en el domicilio. Después la ventilación mecánica crónica puede llegar a ser un tratamiento muy complejo pero a la vez muy variable y va a variar en función del tipo de la enfermedad y de la evolución de la misma. Entonces como veremos a lo largo de la sesión vamos a encontrar unos pacientes un poco menos complejos que están ventilados solos en horas de sueño, pacientes con más complejidad ventilados 24 horas al día pero con una ventilación no invasiva y ya lo vamos a encontrar incluso pacientes con una ventilación mecánica invasiva a través de una tracheotomía que están en domicilio. Eso lo iremos viendo más para adelante. Todo esto hace que sea importante un programa de atención en domicilio de pacientes complejos ventilados y de hecho la Sociedad Española de Hospitalización Domiciliaria y la SEPAR que es la Sociedad Española de Neumólogos han llegado a un acuerdo cuyo objetivo es mejorar y acercarnos a la hospitalización al domicilio al paciente respiratorio crónico con lo cual este acuerdo demuestra la importancia realmente y la utilidad que pueden tener tanto los neumólogos como los médicos de hospitalización domiciliaria en el manejo de este tipo de pacientes. Así un poco para repasar y para que podamos entender un poquito mejor el tema, ¿cómo funciona una ventilación mecánica o una BIPAP? Porque escucharéis también o veréis escrito en los evolutivos una BIPAP es lo mismo ventilación mecánica que BIPAP, ¿vale? Entonces la BIPAP es una presión positiva de dos niveles en la vía aérea de forma que nosotros vamos a aplicar una presión a dos niveles, una que va a ser inspiratoria que va a ser la BIPAP y otra presión expiratoria que va a ser la BIPAP. La diferencia de esas dos presiones va a ser lo que nosotros llamamos presión soporte que es lo que va a generar en el paciente un aumento de volumen corriente de forma que el volumen de aire que nosotros vamos a entregar al paciente generado por el ventilador va a depender de la presión que nosotros programemos en la en la ventilación de la mecánica pulmonar del paciente y de la caja torácica. Es la BIPAP, hay que distinguirla de la CEPAP, ¿vale? Que normalmente se tiende a confundir y llamar a todo CEPAP, pero realmente la CEPAP es una única presión positiva continua de aire en la vía aérea que es lo que sirve para mantener la vía aérea abierta y que en el caso de los tratamientos crónicos se usa en pacientes con anemia del sueño, pero no vamos a tener un paciente ventilado con una CEPAP porque la CEPAP no es una ventilación como tal, ¿vale? Lo que pasa es que el término se tiende a confundir simplemente para que lo para que lo conozcáis y quede un poco más claro. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de ventilación mecánica domiciliaria? Bueno, pues una indicación principal es el fracaso en la ventilación, ¿vale? Cuando existe una hipercarnia en sangre arterial. Una hipercarnia la vamos a definir como una PCO2 por encima de 55 o en determinados casos de pacientes cuando tienen una PCO2 entre 50 y 54 y vemos, por ejemplo, que tienen desaturaciones a lo largo de la noche, bien porque le hagamos una pulso de simetría nocturna o porque le hagamos un estudio de sueño nocturno, en ese caso también está indicada la ventilación mecánica domiciliaria, ¿vale? O por ejemplo en pacientes que mantienen una PCO2 entre 50 y 54 pero han tenido ya varios ingresos repetidos por situación de insuficiencia respiratoria hipercarnica. En esos casos también está indicada la ventilación mecánica. Otro motivo de indicación de ventilación mecánica son los síntomas de ventilación nocturna, cefalea, hipercarnolencia, despertares frecuentes y en caso de los pacientes con enfermedades neuromusculares, cuando hay una afectación de la musculatura respiratoria también existe una indicación de ventilación mecánica domiciliaria. Este tipo de pacientes, como veremos más adelante, son los pacientes que son más complejos a nivel del manejo y además para nosotros son los más frecuentes, con lo cual va a haber determinados puntos a lo largo de la sesión que nos vamos a centrar más en ellos, ¿vale? ¿Cómo detectamos nosotros en un paciente con una enfermedad neuromuscular que está habiendo una afectación de la musculatura respiratoria? Bueno, pues porque cuando le hacemos la espirometría en los distintos controles en la consulta vemos que la capacidad vital forzada cae por debajo del 50% del teórico. Ese es uno de los motivos. Otro motivo que vemos en la, otro signo que vemos en la espirometría es que cuando le hacemos una espirometría sentado y una espirometría en decúbito, la diferencia, la capacidad vital forzada cae un 20% o más cuando comparamos la de cúbito con la espirometría sentada. Eso ya es un signo de que esa musculatura respiratoria se está viendo afectada. O por clínica, como ortonnea o los síntomas de hipoventilación nocturna que acabamos de comentar. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros buscamos con la ventilación? Bueno, pues en el caso por ejemplo de los enfermos neuromusculares disminuir el trabajo de los músculos respiratorios. Vamos a buscar también corregir la hipoxemia y la hipercarnia. Al aumentar la ventilación alveolar vamos a mejorar ese intercambio gaseoso. Vamos a mejorar también la calidad del sueño y la calidad de vida del paciente. Y además la ventilación ha demostrado en muchas enfermedades neuromusculares que mejora la supervivencia. Es uno de los pocos tratamientos que ha demostrado mejorar la supervivencia. ¿Cómo vamos a hacer ese control del tratamiento? Bueno, pues principalmente haciendo un control de síntomas, ver que la ortonnea en esos pacientes mejora, que la cefalia matutina mejora, que descansa mejor, que tiene menos hipersonaliencia a lo largo del día. Es muy importante también controlar los efectos adversos que pueda producir la ventilación. Hay que ir revisando a medida que hacemos el seguimiento del paciente si tiene un grado de cumplimentación del tratamiento, porque es verdad que al principio cuando iniciamos una ventilación los parámetros que ponemos esa IPAP y esa IPAP que ponemos al inicio de una ventilación se realiza un poco de forma empírica. Entonces eso hay que ir revisándolo de forma muy estrecha para ir cambiando en función de la adaptación del paciente y en función de una determinada información que nos da la máquina. Como veis ahí, los registros de cuando el paciente viene a la consulta, nos descargamos toda la información que se queda registrada en la máquina, nos la descargamos y eso nos da mucha información a la hora de poder optimizar ese tratamiento en el paciente. Y una de las informaciones que nos da es las horas que la ha usado. Entonces, si un paciente no está bien adaptado a una ventilación mecánica que usa por la noche, se la pone dos horas. Pues lógicamente no estamos haciendo un tratamiento óptimo, con lo cual ese grado de cumplimentación hay que ir revisándolo, intentar optimizar y favorecer el que el paciente se coloque la máquina. Otro dato, otro objetivo es controlar la hipoventilación nocturna. ¿Cómo vamos a ver qué mejora esa hipoventilación nocturna? Pues principalmente con la PCO2, ¿vale? Vamos a medir la PCO2 que normalmente en la consulta para no tener que estar haciendo gasometría, la hacemos con la carnografía allí en situ en la consulta o lo ideal sería también una carnografía nocturna, que es un registro de PCO2 a lo largo de la noche, para ver que con los parámetros que nosotros le tenemos establecido en la máquina al paciente, la PCO2 no se eleva a lo largo de la noche, ¿vale? Esto también se puede hacer mediante titulaciones con polisonografía estando en el hospital. ¿Qué tipo de, qué perfil de pacientes nos vamos a encontrar en el domicilio que tengan ventilación mecánica? Concretamente ahora nos vamos a centrar en el perfil de pacientes en cuanto a la patología de base, ¿vale? Principalmente nos vamos a encontrar dos patologías, dos grandes grupos, la patología restrictiva y la patología obstructiva. Dentro de la patología obstructiva nos vamos a encontrar pacientes con EPO, pero en este caso van a ser casos muy seleccionados, con lo cual no vamos a entrar mucho aquí, ¿vale? Vamos a entrar más en la patología restrictiva porque es la más frecuente y quizá la más compleja. Entonces dentro de la patología restrictiva vamos a encontrarnos la patología neuromuscular y la patología de la caja torácica. Dentro de la patología de la caja torácica vamos a tener pacientes con síndrome de obesidad y poventilación, pacientes con una cifoescoliosis o pacientes con fibrotora. Y dentro de la patología neuromuscular, como ya digo, es la más frecuente y la más compleja, nos vamos a encontrar sobre todo pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que dentro de toda la patología neuromuscular es la que se comporta de una forma más rápidamente progresiva, con lo cual son un tipo de pacientes muy complejos pero que además hay que ir revisándolos de forma muy estrecha porque en cualquier momento puede cambiar la situación del paciente y hace falta pues ir cambiando tanto indicaciones de la máquina o otro tipo de tratamiento. Nos vamos a encontrar también enfermos con Duchenne, con Steiner, con atrofia medular espinal, los AME. Nos vamos a encontrar también lesionados medulares o pacientes con patología diafragmática. Dentro de la patología neuromuscular, para que se entienda un poco mejor el porqué de la ventilación y qué es lo que ocurre. Lo que ocurre en estos pacientes es que existe un fallo en la musculatura inspiratoria. Eso hace que tu paciente tenga una respiración más rápida y más superficial, con lo cual dificulta la exhalación del dióxido de carbono. Además, también se va a producir un fallo en la musculatura aspiratoria. Esto hace que tengamos una tos ineficaz, con incapacidad para eliminar las secreciones y con el consiguiente aumento del riesgo de sufrir infecciones respiratorias. Además, el fallo en la musculatura de la cara y del cuello provoca atragantamiento, broncoaspiraciones y dificultad a la hora de manejar tanto las secreciones como la saliva. Eso eran los tipos de pacientes en cuanto a patología que nos podemos encontrar. Ahora, dentro del perfil de pacientes, pero en cuanto al tipo de soporte respiratorio que nos vamos a encontrar en el domicilio, vamos a ir desde menos complejidad a más complejidad. Entonces, en domicilio nos vamos a encontrar desde pacientes que están con una ventilación mecánica no invasiva, pero solo indicada en horas de sueño, porque tienen una hipoventilación nocturna y se indica la ventilación en horas de sueño. Después vamos a pasar a pacientes con una ventilación mecánica no invasiva que la tienen en horas de sueño, pero parte del día también necesitan utilizarla y la usan durante unas 16 horas al día. Después nos vamos a encontrar pacientes que están 24 horas dependientes de una ventilación mecánica no invasiva. Después nos encontraremos pacientes con una traqueotomía, con una ventilación mecánica invasiva, pero que solo la necesitan en horas de sueño. O sea, tienen la traqueotomía que a lo largo del día no necesitan conectarla al respirador, pero que por la noche sí necesita conectarse el respirador a la traque. Y ya el paciente con mayor complejidad, que es el paciente con ventilación mecánica invasiva a través de la traqueotomía, que está 24 horas dependientes de un respirador. Estos son distintos ejemplos, son pacientes nuestros además, de distintos perfiles de pacientes. Este primer paciente, por ejemplo, era un paciente que tenía una ventilación mecánica no invasiva durante 16 horas al día. De hecho, en la foto lo veis, que tiene una pipeta, ¿vale? La pipeta se usa cuando el paciente necesita a lo largo del día un poquito de soporte respiratorio para no tener 24 horas, 16 horas en este caso. La mascarilla puesta, la mascarilla horonasal, pues le va dando, esto lo habréis visto a lo mejor en algún, hay algún famoso que lo tiene y tiene algún vídeo dándose de vez en cuando una chupadita, como decimos nosotros. Y le ayuda en ese momento, le da un poquito de soporte respiratorio y ya consigue aguantar un poco. Este hombre evolucionó a ventilación mecánica no invasiva, es una ELA, un hombre con una ELA. Evolucionó a 24 horas de ventilación mecánica no invasiva, quería traqueo y actualmente está con una traqueo y con una ventilación mecánica invasiva durante 24 horas. Este chico es un chico con un Duchen que estaba con una ventilación mecánica no invasiva durante 24 horas con olivas nasales, no se la retiraba en ningún momento. Y este hombre es un hombre también con una ELA que está con una ventilación mecánica invasiva a través de una traqueo 24 horas. En cuanto a dispositivos y partes de una ventilación. En cuanto a dispositivos, vamos a distinguir dos grandes brujos. Las ventilaciones más normales, más normalitas que llamamos nosotros, que son los que se usan solo en ventilación mecánica no invasiva en horas de sueño, o sea, son pacientes que solo la utilizan para dormir. Y decimos que son más sencillitas porque este tipo de máquinas no tiene batería externa, no tiene una autonomía, tienen que ir siempre, funcionan solo conectadas a la luz. Con lo cual, en pacientes que necesitan muchas horas de respirador o que no pueden estar sin un respirador porque se vaya la luz, no se puede poner este tipo de dispositivos. Por eso este tipo de dispositivos solo se pone en los pacientes que lo utilizan solo para dormir. El otro grupo de dispositivos, que son los que llamamos nosotros de alta gama, sí que son para pacientes con ventilación más dependientes de la ventilación mecánica no invasiva. Y además estos son los que se pueden poner con una programación específica para pacientes con ventilación mecánica invasiva a través de la tracheotomía. Estos son algunos ejemplos, os podéis encontrar otro tipo de máquinas porque el tipo de máquinas que se pongan a los pacientes va a depender de la empresa de terapias que son los que se encargan de comprar los distintos, distintas marcas, distintos tipos de respiradores. Dentro de una ventilación mecánica no invasiva, con lo cual vamos a tener el respirador, seguido del respirador vamos a tener un filtro y seguido del filtro vamos a tener una tubuladura, que es el tubito largo. Hay pacientes en los que os vais a encontrar que tienen un humidificador externo o una cascada y hay pacientes que no lo tienen. No es ni mejor ni peor, que hay muchos pacientes que cuando a lo mejor, pues por los chats que tienen de grupo, de WhatsApp y tal, ven que un paciente tiene un humidificador se agobia porque ellos no lo tienen. El tema del humidificador depende del paciente de si lo necesita o si no lo necesita. Hay pacientes que no lo necesitan y hay otros pacientes que para mejorar la adaptación a la máquina, pues si lo necesitan, ¿vale? Pero no es obligatorio. Y después de la tubuladura o el humidificador, en el caso en el que tenga humidificador, nos vamos a encontrar la mascarilla. Tenemos varios tipos de mascarilla, las mascarillas oro-nasales que te cogen nariz y boca y después tenemos las mascarillas nasales que pueden ser o nasales o olivas nasales, como veis en la foto. Dentro de la ventilación invasiva, la primera parte va a ser igual que la no invasiva, pero posterior a la tubuladura es importante que tengamos o bien una válvula expiratoria, que es lo que veis señalado con la flechita amarilla, o una fuga expiratoria, que es lo que veis también señalado con la flechita amarilla. Esto es así porque cuando tenemos una ventilación mecánica no invasiva, dentro de la mascarilla, en la propia mascarilla, viene incorporada ya la fuga, con lo cual por ahí se expulsa el bióxido de carbono que nosotros vamos expulsando con la respiración. En los casos de las tráqueos, si os fijáis, si nosotros conectamos la reguladura directamente a la conexión a la cánula, que veis aquí, no saldría el aire expiratorio por ningún lado, con lo cual habría lo que se llama un fenómeno de rebrismo. Que es que el propio paciente inhala su propio dióxido de carbono, con lo cual se intoxicaría. Entonces es muy importante en este tipo de pacientes saber que justo después de la tubuladura tiene que ir o bien una válvula expiratoria o bien una fuga expiratoria. Y ya después conectado ahí, ya va la conexión a la cánula y se conecta directamente a la cánula. Otro tipo de dispositivos que os podéis encontrar es el asistente de tos o tosedor. Esto no es una ventilación, esto es, como su nombre indica, una ayuda para toser en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad neuromuscular y que han perdido esa capacidad para manejar las secreciones y para toser. Entonces, el objetivo del tosedor es despejar la vía aérea simulando una tos, de forma que programamos una presión positiva, una presión negativa y un tiempo de pausa. Y ese ciclo de presión positiva, presión negativa y tiempo de pausa lo repiten los pacientes una serie de veces en función de la tolerancia. Se deja programado de forma automática para que el paciente solo le tenga que dar al botón. Este es un ejemplo, dos tipos de tosedores que tenemos. El paciente le tiene que dar solo a un botón y ya el aparato empieza a funcionar. Se puede poner tanto con mascarilla oro nasal, como veis aquí en la foto y en el ejemplo del paciente, o directamente conectado a la tráqueo con la misma conexión de tráqueo que utilizamos para la ventilación. ¿Qué problemas o incidencias nos podemos encontrar relacionadas con la ventilación? Bueno, pues los problemas más frecuentes son los relacionados con la interfase, con la parte que va desde el respirador hasta que se conecta al paciente. Y son principalmente problemas de fuga de la mascarilla, problemas de úlceras por el apoyo de la mascarilla. Los pacientes que necesitan, ahora vamos a ver ejemplos en foto, los pacientes que necesitan usar muchas horas al día la ventilación, tened en cuenta que eso es una presión continua. En este caso, normalmente las úlceras se producen en el puente nasal. Es una presión continua en el puente nasal y eso produce unas úlceras que llegan a niveles bastante importantes. Entonces, ese es el principal problema que podéis encontrar. Hay otro tipo de problemas relacionados, por ejemplo, con el equipo. Pues, por ejemplo, se queda de boca si no tiene el humidificador. O incluso se queda de boca si tiene el humidificador muy alto puesto el regulador de temperatura. Hay otros pacientes que se agobian mucho por el tema de tener una máquina y no saber usarla. O el agobio que produce la mascarilla, ¿vale? Pero el principal problema y además el más importante y el que hay que intentar prevenir antes de que se produzca es el tema de las úlceras. Y yo pongo aquí dos ejemplos de pacientes nuestros que han desarrollado una úlcera que son bastante llamativas las fotos. Entonces, en este sentido, hay que intentar hacer una prevención previa. Cuando nosotros vemos que el paciente tiene muchas horas la ventilación y siempre en la misma zona de apoyo, hay que intentar o bien cambiar las zonas de apoyo, que no esté todo el tiempo con la misma mascarilla en la misma zona, o intentar, por ejemplo, pues apósitos de doble piel, que se ponen también para evitar que roce directamente la mascarilla con la piel. Después, en cuanto a los equipos de asistencia en domicilio, es muy importante que los distintos equipos de asistencia tengan en este tipo de pacientes una comunicación y una relación estrecha, ¿vale? Vosotros sabéis mejor que nadie, bueno, uno de los principales equipos de asistencia en domicilio son la hospitalización domiciliaria y los cuidados paliativos, ¿vale? Pero también está el equipo de atención primaria y la gestora de casos de primaria. En este tipo de pacientes, además, entra en juego un equipo de asistencia muy importante que es la empresa de terapias domiciliarias, ¿vale? Que van a ser los que más contactos tengan en domicilio con los pacientes porque son pacientes que, pues que si necesitan material, llaman a la empresa. La empresa depende de cada hospital. Entonces, cada hospital tiene concertado un tipo de una empresa distinta. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Vivisol, ¿vale? Entonces, en este engranaje de los distintos equipos, en el caso de los pacientes con ventilación mecánica domiciliaria, entra muy en juego el equipo de empresa de terapias domiciliarias. En este caso de pacientes, también vemos muy necesario el que exista un equipo de asistencia en domicilio especializado en ventilación mecánica no invasiva. Entendemos que esto en muchos de los hospitales suele estar ausente y suele ser a lo mejor muy difícil de organizar. Pero si no se tiene un equipo de asistencia de este tipo, sí que sería recomendable un neumólogo de referencia en el hospital que esté formado en pacientes con ventilación mecánica, ¿vale? Todos estos equipos de asistencia en domicilio se deben de guiar y ayudar a unificar con la ayuda de la enfermera gestora de casos hospitalaria, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, es la enfermera gestora de casos de la unidad de ELA la que se encarga muchas veces de intentar que haya esa conexión entre los distintos equipos, ¿vale? Pero es súper importante a la hora de que el paciente tenga un manejo integral y más óptimo el que exista una relación directa entre todos los equipos de asistencia. Dentro del equipo de asistencia en domicilio, es verdad que, como he dicho, no todos los hospitales a lo mejor tienen la facilidad de tener un equipo de asistencia en domicilio especializado en ventilación mecánica no invasiva. En nuestro caso, desde hace un par de años, iniciamos, y de hecho he visto algún compañero de hospitalización domiciliaria por ahí conectado a la sesión, iniciamos un programa de asistencia en domicilio a pacientes con ventilación mecánica de alta complejidad en el Hospital Evgenio del Rocío. Y ese equipo de asistencia está formado por un fisioterapeuta respiratorio, que es el mismo fisioterapeuta, además, que valora a los pacientes en la consulta, y un neumólogo, que en este caso somos los que llevamos la consulta de ventilación, que soy yo o mi compañera la doctora Caballero. Entonces, este programa está organizado de forma que abarcamos Sevilla provincia, lo tenemos organizado de forma que vamos un día a la semana, que suelen ser los jueves, se me está yendo solo, que suelen ser los jueves, y hacemos visitas programadas. Entonces, nos organizamos de cuatro a seis pacientes a la mañana en función de lo que nos tengamos que desplazar con el coche, y la organización y planificación, pues, son de las visitas, la hacemos nosotros por nuestra cuenta, en el sentido de que, teniendo en cuenta las situaciones agudas de los pacientes o los pacientes más complejos, las incidencias, vamos organizando cada semana las distintas visitas a lo largo de la provincia. Y en este sentido, sí que tenemos muy buena conexión con los distintos equipos de hospitalización domiciliaria, de las distintas partes de Sevilla a la hora de comentar pacientes, detectar incidencias, problemas. Entonces, eso a la hora de que el paciente tenga un manejo más completo y más integral es súper importante. Y yo creo que, sobre todo para los pacientes, es un cambio bastante significativo porque se encuentran como más atendidos. Y ya para finalizar, el tema de la sedación paliativa en pacientes con ventilación, que puede surgir también muchas dudas en este tema y la situación de últimos días, es verdad que no existe evidencia sobre qué fármacos sedantes más recomendables usar en pacientes que están ventilados. Suelen ser pacientes que están 24 horas con una ventilación mecánica que llega un momento en el que ya comienzan con síntomas refractarios, no pueden más y se comienza una sedación. Entonces, la elección del fármaco debe individualizarse, pero es verdad que los que más se suelen usar son la morfina y el midazolam. Lo ideal en este tipo de pacientes es ir bajando las presiones, esa IPAP y EPAP, ir bajándola a medida que van haciendo efecto los fármacos sedantes. ¿Qué pasa? Que esto en un ambiente hospitalario pues es muy fácil hacer la bajada de presiones al mismo tiempo que se va sedando, pero es verdad que en un domicilio pues a lo mejor es un poco más complejo. Entonces, lo ideal sería eso. Si no se pudiese hacer, a la hora de retirar la ventilación hay que esperar que el paciente esté completamente en sedación profunda, precisamente porque son pacientes que están dependientes de un respirador. Si nosotros retiramos el respirador sin que el paciente esté en sedación profunda, va a notar esa sensación de agobio, de disnea, etcétera. Entonces, es muy importante que, es una tontería, pero es verdad que muchas veces pues no nos damos cuenta y es importante que tengamos esto en cuenta. Otra de las cosas que nosotros solemos tener en cuenta son los deseos del paciente. La voluntad vital es anticipada. Entonces, normalmente, en pacientes que tenemos con ventilación mecánica no invasiva, que ya están con 16 horas de respirador o con 24 horas dependientes de una ventilación mecánica no invasiva, planteamos el, si quiere, si desea llegar al momento de hacerse una tracheotomía o no, ¿vale? Esto es importante saberlo porque si los pacientes se ponen malos estando con una ventilación mecánica no invasiva tantas horas y quieren una tracheotomía, ese paciente se tiene que trasladar al hospital porque se tiene que hacer una tracheotomía. De hecho, nosotros normalmente no esperamos hasta una urgencia para que el paciente que quiere tracheotomía se la haga porque puede tener más complicaciones y puede ser el proceso muchísimo más, pues para el paciente mucho peor, ¿no? Y en caso de pacientes tanto con ventilación mecánica no invasiva tanto como con ventilación mecánica invasiva, es importante también tratar el tema de la donación de órganos. Yo, por mi experiencia, hay como un error de creencia de que hay una idea errónea de que los pacientes con enfermedades neuromusculares no pueden ser donantes de órganos. No pueden ser donantes de órganos o no caemos o no caen muchas veces en que este tipo de pacientes sí que pueden ser donantes de órganos. De hecho, no solo pueden, sino que son pacientes que son muy buenos candidatos de donación de órganos. Entonces, nosotros normalmente llegamos a este punto, el paciente que no nos lo ha manifestado porque hay muchos pacientes que directamente nos lo manifiestan si nosotros tenés que sacar el tema, se lo planteamos simplemente para informarlos de que existe esa posibilidad por si a ellos les da satisfacción y les desconforta, que muchas veces les ocurre eso, el ser donantes de órganos. Entonces, este tema, pues también, a la hora de tratar todo el tema de voluntades vitales anticipadas, también es verdad que lo tratamos bastante. Y, de hecho, los últimos meses todos los pacientes que han fallecido por evolución de la enfermedad y tal, la mayoría han sido con donación de órganos. Entonces, hay que explicarle al paciente todo el proceso de que si quieren ser donantes de órganos, pues la sedación no puede ser en el domicilio, tiene que ser en el hospital, porque se tiene que iniciar todo el proceso de donación y de que se mantengan los órganos en correctas condiciones. Entonces, todo eso se lo tenemos que informar al paciente para que él, con toda la información, pueda tomar una decisión con lo que quiera hacer con su vida, ¿no? Y, bueno, y nada más. No sé si... Bueno, antes no lo he dicho, pero es verdad, iba a decir de todas formas que las dudas si queréis mejor ahora todas, ¿no? Y las vamos resolviendo poco a poco. Muchas gracias. No sé si esto está... ¡Ester! Hola. No escucho nada. Ahora, sí. ¿Ahora? Sí. Sí, sí, sí. Qué concisa y qué clara o todo. Qué bien. Pues yo creo que sí, ¿no? Que abrimos ahora micros y quien quiera que te haga preguntas, comentarios. Sí, porque sobre todo yo creo que es importante porque probablemente a lo largo de la sesión ha habido muchos compañeros que se hayan acordado a lo mejor de pacientes o que se les haya recordado alguna situación y pueden tener dudas en ese sentido. Entonces, preguntamos y lo hablamos y lo resolvemos. Claro que hayan tenido dudas durante algún... Sí, y ahora las podemos... Venga, pues entonces... Mira, te están dando las gracias por el chat siendo muy bien explicado, muy claro. Pues animaros quienes tengáis preguntas o comentarios que hacer. He visto por ahí algún compañero de domiciliaria. He visto por ahí a Enrique. Aprovechad que está aquí Esther ahora y es el momento de plantear todas esas dudas que podamos tener. Yo mientras tanto voy a ir poniendo el segundo enlace de firmas por si terminamos prontito. Directamente quien quiera hablar puede abrir micro y plantear lo que quiera. O si queréis escribirlo en el chat yo lo leo. Ah, mira, te preguntan... Es que me la he escrito solamente a mí. Te preguntan Olga que es una de nuestras paliatristas pediátricas si tenéis experiencia con edades pediátricas. En nuestro caso es que los pacientes de pediatría los lleva el hospital de pediatría. Entonces es verdad que llega un momento que depende de la patología y depende del paciente hacen el paso adultos que ahí sí que hay conexión con la pediatra que eso le lleva a resta consulta porque nos comenta el paciente y nos pone un poco en situación y ya hacemos una acogida en la consulta de adultos. Pero directamente con los niños no. Suelen ser... Es verdad que normalmente no lo hacen a los 14, 15 años no hacen el paso. Suelen esperar un poquito más. Entonces normalmente con 18 o así ya nos pasan a los niños. Sí. Muy bien. Te dice también muchas gracias. Muy claro, algo muy complejo. Hola. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Hola, mira. Era para preguntar desde los servicios del SWAP de la urgencia de atención primaria si tenemos algún caso de un paciente con estas características ¿tendríamos algún modo de poder contactar con este servicio que no tenía yo idea de que existía siquiera y que nos podría a lo mejor mantener un contacto en cuanto a a la continuidad de cuidado de este tipo de pacientes? ¿Me estás hablando de Sevilla Provincia? Sí, de Sevilla Capital. De Sevilla Capital. Vale. Mira, normalmente nosotros tenemos es verdad que Sevilla Capital al estar como más cercano quizás no tenemos tanto en eso de unión con la parte de familia y con el centro de salud pero en pueblos alejados por ejemplo Marchena sí que tenemos relación directa con la enfermera gestora de casos con los distintos pueblos y ella le hemos dado cierta formación porque han querido tenemos un paciente con una tracheotomía Marchena concretamente entonces le hemos enseñado al tema de manejo de respiradores y tal y ella misma ha sido la que ha formado a los que están en el centro de salud entonces es verdad que estando en Sevilla Sevilla Capital si es una urgencia es más difícil en el sentido de que nosotros por ejemplo tenemos un busca pero lo utilizamos solo por las mañanas entonces si hay alguna duda en cuanto a respirador y tal Pivisol por ejemplo sí que tiene una guardia 24 horas para pacientes con ventilación mecánica que suelen ser fisioterapeutas o enfermeros que están bastante familiarizados con el uso de máquinas y que en algún momento si hay algún problema con alguna máquina sí que va al domicilio no sé si te refieres a eso gracias por la información me refería a eso bueno es que en Sevilla Capital la urgencia van aparte de lo que primaria en ese aspecto somos un un servicio aparte no tenemos la sí exacto es el DECU entonces eso tener algún tipo de si teníamos alguna duda de madrugada o cualquier momento poder tener eso una en este caso me has dicho Pivisol me imagino que tendrá algún número de urgencias o algo para poder tener contacto o eso porque son muchas máquinas que a lo mejor no conocemos nosotros claro en todas las máquinas hay una pegatina con el número de teléfono de Bivisol vale estupendo pues muchas gracias y ese teléfono es 24 horas todos los días hay una guardia vale y además hay personal sanitario que te pueda informar sobre ello sí suelen ser enfermeros que manejan las máquinas y fisioterapeutas vale muchas gracias estupendo todo gracias ¿alguien más quiere preguntar o comentar algo? muy buena posición gracias como médico de familia como hermana de una enferma muy deteriorada eso te lo han dicho a ti sí en el chat de la reunión lo han puesto bueno pues a ver quedado todo súper claro porque no hay preguntas a ver lo del tema de tener alguien de referencia de neumología y además que esté familiarizado y que trabaje con los aparatos de ventilación es un punto súper importante porque es que a la hora de pacientes que están muy dependientes y que solo se ven en domicilio por ejemplo a la hora de cambiar la programación de la máquina que a medida que evoluciona una enfermedad hay que ir cambiándola eso lo tiene que hacer un neumólogo que sepa cómo cambiar los parámetros que es más complejo que no es poner una máquina y ya está sino que hay que ir viéndola entonces para los médicos de atención domiciliaria el tener un teléfono al que decir bueno pues llamo al neumólogo referente para decírselo y que él indique el cambio de presiones o de parámetros creo que es súper importante Esther buenas tardes mira yo soy soy enfermera del equipo de soporte del hospital de Úbeda y es verdad que conforme tú estabas hablando pues yo estaba visualizando pacientes ¿no? y es que es muy complejo porque vosotros tenéis una hospitalización a domicilio que por lo que has contado y además que me ha parecido tu exposición súper clara de verdad en este mundo que para mí es súper complejo nosotros no tenemos no tenemos opción tenemos una unidad de ELA que está en Jaén Capital y el acceso ahora mismo es complejo también entonces cuando lo que tú has dicho cuando nos encontramos con un paciente donde tenemos que variar las presiones nosotros somos los primeros que desconocemos y nos cuesta muchísimo trabajo porque al final no sabes si tienes que usar ya la medicación si a lo mejor nos quedaba más tiempo para poder haber influido en esa calidad de vida porque al final de la situación del paciente tienes que echar más mano de la morcina para intentar controlar sus síntomas y si es verdad que el trabajo que vosotros hacéis es que me parece imprescindible en este tipo de pacientes porque al final nosotros llegamos hasta donde podemos llegar nosotros estamos intentando como es algo que no se tiene en todos los hospitales vamos de hecho cuando nosotros empezamos hace dos años bueno a día de hoy no lo tiene ningún hospital a nivel nacional el que un neumólogo y un fisio vaya al domicilio de estos pacientes entonces nosotros como lo vemos realmente necesario empezamos a hacerlo y ahora si están viniendo muchos neumólogos de otros hospitales a ver como lo tenemos montado por intentar reproducirlo en sus hospitales entonces por ejemplo de Almería ha venido este mes una compañera neumóloga para ver cómo lo teníamos organizado y intentar llevárselos de Salamanca también entonces la idea es darle un poco de divulgación que nosotros lo hacemos sobre todo en los congresos de la sociedad científica por intentar que en todos los hospitales haya si no tienen por lo menos tanta disponibilidad pero por lo menos que alguna parte del equipo se pueda desplazar al domicilio para valorar a esos pacientes que esos pacientes a la hora de tú trasladarlos al hospital es muy complicado porque son pacientes que son dependientes para todos entonces nosotros cuando se nos ocurrió la idea fue porque es que dijimos necesitamos ver a este paciente y para nosotros es más fácil trasladarnos nosotros que hacer al paciente en una uvi móvil que tienes que coger una grúa para montarlo en la ambulancia etcétera el estrés que supone para él y para la familia entonces realmente como lo vemos necesario la idea sería intentar que estuviese en la mayoría de hospitales que yo entiendo que puede ser muy complicado tal y como está la situación pero sería lo ideal desde luego te pone también en el chat otra pregunta en relación a la configuración de los parámetros del IPAP y EPAP algún sitio de referencia para poder aprender a configurarlo gracias a ver es muy difícil en el sentido de que es que hay que individualizar muchísimo tanto por el tipo de patología porque no es lo mismo ventilar un paciente con EPOC que un paciente con una neuromuscular que un paciente con un síndrome de obesidad y hipoventilación el peso del paciente influye también en qué momento estemos de la enfermedad influye también entonces es muy difícil y de hecho como he comentado a lo largo de la sesión de entrada nosotros empezamos con unos parámetros empíricos en base a lo que vemos a la hora de ponerle la máquina al paciente nosotros le programamos unos parámetros y le colocamos la máquina al paciente y vamos viendo los distintos parámetros que nos da la máquina de qué volumen está haciendo de qué fuga de qué frecuencia respiratoria y en base a eso vamos modificando estamos un ratito adaptándolo normalmente lo hacemos o bien en domicilio o bien en la consulta y conforme vemos que el paciente se va haciendo y tolerando esa programación esos parámetros lo dejamos así pero es que ese paciente a la siguiente revisión probablemente en base al registro de la información que nos da la máquina hay que cambiarle parámetros entonces no es algo fácil que tú digas tengo un enfermo con ELA pues estos son los parámetros o tengo un enfermo con un EPOC estos son los parámetros entonces es mucho más complicado es bastante complicado no todos los pacientes necesitan la misma EPAP la misma EPAP entonces no te sabría decir porque es que no existe ni una guía ni unos parámetros establecidos para cada tipo de paciente porque es muy empírico y muy ir viendo cómo el paciente se adapta cómo el paciente lo tolera qué volúmenes hace entonces esa pregunta me cuesta trabajo respondértela por eso porque no es tan sencillo por eso precisamente es necesario también que haya un neumólogo que esté familiarizado con la ventilación y que sepa ajustar parámetros porque como dice Soledad muchas veces pues a lo mejor es cuestión de optimizar la ventilación mecánica a lo largo del día para darle un poquito más de soporte y que él esté más cómodo entonces llega un momento ya que ya nosotros sabemos que los parámetros están al máximo normalmente cuando tienen una iPad en torno a 20 y una iPad de un rango de 8 a 10 ya más de eso no podemos subir entonces ahí ya sí que cuando empiezan con síntomas ya sí que necesitamos usar algo de morfina pero en lo que en lo que lo que tú dices Soledad tú no sabes si en ese momento la ventilación está optimizada o tiene un problema de interfase de mascarilla o de tal o de moco y se puede optimizar antes que empezar con morfina es que es muy complejo entonces la valoración por alguien que conozca este tipo de patología pues es bastante importante no sé si le he respondido te dice también Eva en el chat veo fundamental un equipo como el vuestro que llega a domicilio porque actualmente tengo un paciente con esas características y toda la información la tienen a nivel de hospital y la propia familia habiendo un vacío de información y nula coordinación con otros niveles atención primaria gestión de casos servicios de urgencias totalmente de acuerdo y sobre todo también cuando cuando son pacientes que viven en zonas rurales más alejadas es el la parte de atención primaria se siente como más respaldada y más apoyada si ante alguna duda o lo que sea tienen un contacto directo con nosotros que nos digan oye pues he ido a ver a nosotros también nos sirve porque como ellos tienen un contacto más directo con el paciente pues cualquier incidencia cualquiera descompensación porque tenga una infección respiratoria oye nos escriben al busca nosotros tenemos un busca con chat con whatsapp entonces nos escriben al busca y nos dicen oye he ido a ver a este paciente y está con más mocos o está contable está desatado de la ventilación entonces al final para los dos tanto para nosotros como para ellos son facilidades entre nosotros y para el paciente muchísimo más por supuesto pues la verdad que ojalá se extendiera ¿no? podáis ahí ir aumentando ¿cómo lo conseguiste? ¿qué hiciste? ¿para qué referencia? pues mira nosotros o sea ahora mismo o sea nosotros lo primero que hicimos fue hablar con nuestra jefa con la jefa de neumología que está muy implicada en todo en todo esto y escribimos un protocolo sobre pues qué tipo de paciente íbamos a ver cómo lo queríamos hacer el por qué ¿no? o sea todo lo que yo he explicado el por qué veíamos necesario ese tipo de paciente al final también es un ahorro económico porque nos ahorra el paciente si lo tienen mejor controlado en casa va a acudir menos a urgencia va a gastar menos en ambulancia va a gastar menos en ingresos hospitalarios entonces al final eso a la larga cuesta menos que yo vaya a la casa del paciente a que el paciente venga al hospital con lo cual a la larga eso económicamente seguramente conlleve un beneficio pero nada lo que hicimos fue pues hacer un protocolo sobre el por qué por qué veíamos que era necesario la jefa nos apoyó en todo momento y ahora lo que estamos haciendo es intentar hacer estamos recogiendo todos los pacientes que llevamos en los dos años le estamos pasando encuestas sobre todo a los pacientes tenemos un proyecto financiado por por Nevosur que es la la sociedad andaluza nuestra y estamos pasándole a los pacientes una encuesta al principio de la visita y cuando llevamos tres cuatro visitas y queremos comparar los distintos resultados de las encuestas para darle algo objetivo al hospital que diga oye esto sirve de algo esa es la idea pero de momento es verdad que no que nos han puesto mucha facilidad sobre todo porque es que yo creo que si los que están concienciados y entienden el por qué y los beneficios que esto supone para el paciente es que está clarísimo yo es que lo veo clarísimo yo también porque a ver al principio estaba hablando de calidad que para que para nosotros lo más importante de todo pero después que hablamos de beneficios también de gastos el gasto se disminuye bastante con lo que vosotros estáis haciendo pero evidentemente lo primero que estaba hablando de calidad pero es que lo que tú dices un paciente de estos trasladarlo al hospital lo has dicho o sea ambulancia paso por urgencia todo lo que conlleva para igualmente enhorabuena gracias y también te da la enhorabuena por el chat muchísimas gracias a Esther por la charla muy clara y concisa teniendo en cuenta que es un tema muy complejo y magnífico y envidiable el trabajo a domicilio de la unidad de neumología ojalá se pueda instaurar en los demás hospitales Belén también dice si está clarísimo tanto por el paciente como por la gestión de recursos y más o menos Esther me surge la curiosidad ¿cada cuánto entonces visitáis a cada paciente? ¿cuántos pacientes tenéis por ejemplo en seguimiento ahora mismo? no sé mira normalmente los pacientes que se mantienen estables depende de la patología y de la complejidad de la ventilación como yo misma me organizo la agenda con los pacientes que están más o menos estables pero si está por ejemplo ventilado 24 horas cada 3-4 meses intentamos ir a casa ¿vale? ¿qué pasa? que si hay alguna incidencia entre medio que normalmente nos avisan o las enfermeras gestoras de casos o los propios médicos de hospitalización domiciliaria y tal intentamos rehacer la ruta para valorar ese paciente lo antes posible entonces yo el lunes normalmente tengo planificado más o menos los jueves del mes pero si hay alguna incidencia lo que hacemos es que si por ejemplo me tengo que trasladar a Ecija porque llegamos hasta Ecija pues aprovecho y veo los pacientes de los pueblos de alrededor porque ya que voy a Ecija me organizo la ruta por Marchena Osuna Fuentes de Andalucía La Luisiana todo eso entonces es verdad que estipulado no hay un tiempo concreto pero más o menos si los pacientes están estables pues yo me los apunto en la agenda cada 3-4 meses que lo veo antes porque coincide que voy por la zona bueno pues lo veo antes que tienen una urgencia o una incidencia de que se han desadaptado de la máquina o están con una agudización necesitan a lo mejor repasar el tosedor pues ya me lo organizo y voy antes entonces en ese sentido vamos un poco en función de cómo vayan saliendo claro ya con sentido común ¿no? sí muy bien ¿qué más queréis decirle a Esther? ¿algo más? ¿preguntas? yo insisto en lo de las preguntas porque claro hoy que tenemos la oportunidad de tenerla aquí también cambia mucho de un hospital a otro Esther yo soy Cristina soy médico médico de paliativos compañera de seguridad aquí en Uveda en Jaén ah estupendo que bien que hay gente de Jaén sí aquí siempre Jaén a tope en esta red pues bueno yo tenía dos preguntas una es si la adaptación a la a la BIPAP aparte de por la de por la máscara pensando en el último paciente que estuvo ingresado en el hospital que tenía muchas molestias no sé si los parámetros o sea lo que es la presión que se le que se le administra al paciente también influye en la tolerancia influyen influyen también o sea que si si no se tolera bien a lo mejor hay que plantearse reducir los parámetros efectivamente sí de hecho una de las cosas que preguntamos nosotros cuando vienen a la consulta es aparte de que si está cómodo con la mascarilla o detectar que tenga úlcera es si está cómodo con la cantidad de aire que le echa a la máquina porque hay muchos que dicen pues a mí me gustaría un poquito más de aire me noto como que se queda corta entonces ya eso nosotros nos da información de que tenemos que ajustar un poquito y que tenemos que ponerle un poquito más de aire o al revés nos dicen la máquina me echa mucho aire entonces hay que intentar bajar ¿qué pasa? que a la hora de nosotros descargarnos el registro de la máquina hay un dato que nos da que es el volumen que hace el paciente entonces si nosotros por ejemplo vemos que el paciente dice la máquina me da poco aire y vemos que está haciendo volúmenes cortitos pues nos afianza además que lo que está diciendo el paciente que la sensación que tiene el paciente es real entonces hay que ajustarle la máquina igual al contrario si vemos que le están dando muchísimo volumen y que tiene la fuga controlada y que el paciente dice que le molesta pues hay que bajar la cantidad de aire que le damos y jugar con esas dos presiones con lo cual sí o sea es tanto la interfase como las presiones se pueden ajustar para que haya mejor adaptación vale y luego bueno ya te he explicado Soledad que hay un como un pues un comité de multidisciplina de ELA que va citando a los pacientes cada cierto tiempo pero es verdad que que no son seguimientos muy como muy están muy espaciados no son frecuentes entonces nosotras como equipo de paliativos en la zona que pues llevamos también zona rural y todo eso en la cita o sea entre cita y cita que tienen los pacientes con este con este comité en Jaén no sé si clínicamente detectamos un empeoramiento del paciente pensando sobre todo en ELA ¿no? un empeoramiento clínico podemos hacer algo o sea aparte bueno de contactar con el neumólogo del hospital o con Jaén podemos hacer algo me refiero tiene sentido igual analíticamente porque allí pues cuando van se les hace su gasometría ¿tiene sentido que nosotros eso también nos sirva un poco aparte de la clínica para orientar lo que está pasando o no? o sea lo que nos puede orientar a nivel analítico de hemograma bioquímica y tal no hay ningún parámetro que a nosotros nos dé información a nivel de gasometría sí porque si vemos que tiene que se está elevando el carbónico pues eso ya es un signo de que ese paciente está hipoventilando por la noche y que esa musculatura no está funcionando bien ¿qué pasa? que cuando empieza a elevarse el carbónico ya íbamos tarde o sea ya ese paciente lleva tiempo necesitando una máquina en los enfermos neuromusculares distintos enfermos pero en los pacientes con ELA cuando ya empezamos a ver que empiezan a retener el carbónico ya ahí hay que ponerle rápido la ventilación entonces normalmente empiezan antes con algo de síntomas hay que tener en cuenta también a la hora de valorar ese tipo de pacientes es qué perfil qué tipo de ELA tiene ¿vale? porque no se va a comportar igual una ELA espinal de una ELA vulvar si tú empiezas a detectar síntomas en una ELA vulvar que tiene mayor afectación respiratoria con más urgencia tienes que avisar al neumólogo porque ya se está afectando la musculatura respiratoria porque las ELA vulvares normalmente evolucionan con una afectación respiratoria antes que la espinal ¿vale? entonces a nivel analítico y tal ya te digo el carbónico te puede servir pero ya iríamos tarde primero felicitarte por la presentación y por el trabajo que estáis haciendo que sabes que lo conozco muy de cerca lo que lo conocemos y en relación a lo que tú has comentado de la ELA vulvar un caso que ya tenemos cuando digo tenemos lo vamos a tener muy cerca ¿cuáles serían signos de alarma para empezar a decirte Esther ponte en contacto con esta señora? ¿síntomas de alarma pero de afectación respiratoria te refieres? sí, sí, sí ¿cuándo tendría que ponerme las o por dónde me tendría que guiar más? por el tema de las saturaciones por orientarme un poco porque ahora mismo la paciente de la que te estoy hablando teóricamente no tiene ningún síntoma respiratorio está tranquila vale ¿y por ejemplo duerme bien? sí ¿no tiene una conmigo? no ha referido tiene crisis de crisis de angustia muy grande crisis de mucha ansiedad y y bueno pues por ahora el sueño está bien cuando se pone muy a atacar sí empieza a bajar la saturación y puede bajar a 90 90 y tanto según me ha dicho pero en el momento del nerviosismo ¿no? efectivamente vale pero le estamos haciendo un seguimiento muy entre que es nueva es una de las nuevas y estamos haciéndole un seguimiento más más estrecho ¿no? más estrecho ¿no? entonces me sorprendió desde el principio que tenía pocos síntomas respiratorios y y bueno cuando tenía una análfia tremenda que no se puede ni hablar no puede ni hablar ni la pobre mía entonces ¿en qué? te pido ¿en qué? me tendría que fijar más en ese tema o cuando se me pondría las orejas tiesas digamos en las helas vulvares además es muy difícil incluso para nosotros en la consulta porque todo lo que he comentado de afectación respiratoria en la espirometría en las helas vulvares no las podemos valorar porque tienen falta de sellado en la boca con lo cual lo que hacemos no nos sirve una espirometría porque no son valores reales lo que solemos hacer es un estudio de sueño para ver si tienen signos indirectos de hipoventilación por la noche o sea si la saturación por la noche les cae por debajo del 90% entonces ahí ya directamente iniciamos la ventilación en el caso que me comentas que directamente que es lo que tú puedes ver en casa tú ahí lo único que puedes ver es clínica o sea que te cuente cefalea por la mañana que te cuente hipersonolencia cansancio intolerancia al decúbito es lo único que tú puedes valorar ahí para para decir oye Esther pásate pero esa paciente no es la no, Enrico por todo lo que nos has contado bueno por supuesto darte la enhorabuena por ese trabajo que hacéis esa iniciativa que tuviste y de montar esta unidad móvil y además ir haciendo proselitismo para que se pueda hacer en más sitios y bueno muchísimas gracias por venir a contárnosla también a Redpal y bueno hasta la próxima muchas gracias a vosotros ha sido un placer conmigo Gracias por ver el video.